Si usted está en busca de una película para este fin de semana, aquí en Noticinco le traemos el top 5 de las mejores películas disponibles en las plataformas digitales. Debeu está en la posición número 1, donde un detective y su familia comienzan a experimentar en su propia casa sucesos paranormales, mientras trata de averiguar el paradero de un niño de 10 años que ha desaparecido en la pequeña población en la que reside. En la posición número 2 se encuentra pasajero inesperado. Tres tripulantes de una misión a Marte deben tomar una decisión imposible cuando un pasajero imprevisto compromete la vida de todos a bordo. En el tercer puesto se encuentra de amor y monstruos. Joel Dabson es un joven que se encuentra en un mundo post apocalíptico, una realidad en la que sobrevivir es el verdadero desafío. Él no se detendrá y ante nada combatirá contra cualquier monstruo con tal de reunirse con Amy, su gran amor de secundaria. En la cuarta posición está la película Corre. Tres años de aislamiento, una joven en silla de ruedas comienza a sospechar que su madre alberga oscuros secretos que le impiden alcanzar su libertad. Y finalizamos con nuestra quinta posición, la vida ante sí, nominada a los premios Oscar. Un sobreviviente del holocausto que cuida niños en su casa accede a refugiar a un niño de la calle que le robó y formar un gran lazo de amistad. En el barrio a este lugar le llaman el refugio. Yo lo llamo un hoyo de mierda. ¡Basta! No, no te atrevas, ¿oíste? Este niño está loco. Rosa es un buen niño. No es normal, el muchacho es un caso perdido. ¡Gracias, te amo! ¡Gracias!